Y bueno, lo hemos repetido y en estos tiempos de aislamiento es importante la prevención. Mientras que usted se queda en casa, el gobierno de la Ciudad de México está sanitizando de esta forma las banquetas de las vías primarias. Este video es calzada de Tlalpan entre Chapultepec y Viaducto, en donde la gente aún transita constantemente. Ahí vemos como una pipa y con mangueras de presión limpian las calles, las banquetas. Lo mismo ha pasado en lugares de alta concentración, como la Glorieta de Insurgentes, en donde está el metro Insurgentes. Y como vimos hace un momento, la gente se queda a dormir afuera de los hospitales. Es importante lo que está haciendo el gobierno de la Ciudad de México, es de aplaudir. No es la solución al coronavirus, eso tiene que quedar claro. Pero por lo menos es una medida importante de salud pública, sobre todo también en lugares en donde hay altas concentraciones de gente. O lugares en donde se queda la gente a dormir, como afuera de los hospitales. Vamos con el señor Roberto López Olveda. Robert.